Capítulo 11 La Forma Universal El Señor Krishna le otorga a Yuna una visión divina y revela su espectacular e ilimitada forma como el universo cósmico. Con ello él establece su divinidad de un modo categórico. Krishna explica que su propia y supremamente hermosa forma semejante a la humana es la forma original de Dios. Esa forma solo se puede percibir por medio del servicio devocional puro. Arjuna dijo, Por haber oído las instrucciones que has tenido a bien darme acerca de estos asuntos espirituales que son de los más confidenciales, ahora mi ilusión se ha disipado. Oh tú, el de los ojos del Oto, te he oído hablar en detalle acerca de la aparición y desaparición de cada entidad viviente. Y he comprendido por completo tus inagotables glorias. Oh tú, la más grande de todas las personalidades, oh forma suprema, aunque te estoy viendo aquí, ante mí, en tu verdadera posición, tal como tú mismo te has descrito, deseo ver cómo has entrado en esta manifestación cósmica. Si tú crees que soy capaz de ver tu forma cósmica, oh mi señor, oh amo de todo poder místico, entonces ten la bondad de mostrarme ese ilimitado ser universal. La suprema personalidad de Dios dijo, Mi querido Arjuna, oh hijo de Prita, mira ahora mis opulencias, cientos y miles de formas divinas y multicolores. Oh tú, el mejor de los Bharatas, observa aquí las diferentes manifestaciones de Adityas, Vasus, Rudras, Ashwini Kumaras y todos los demás semidioses. He aquí las muchas cosas maravillosas que nunca antes nadie había visto u oído. Oh Arjuna, todo lo que quieras ver, obsérvalo de inmediato en este cuerpo mío. Esta forma universal puede mostrarte todo lo que deseas ver y todo lo que vayas a querer ver en el futuro. Todo lo inmóvil e inmóvil está aquí por completo en un solo lugar. Pero tú no puedes verme con tus ojos actuales, por lo tanto, te doy ojos divinos. Mira mi opulencia mística. Sanjaya dijo, Oh rey, habiendo dicho eso, el supremo señor de todo poder místico, la personalidad de Dios, le mostró a Arjuna su forma universal. Arjuna vio en esa forma universal infinidad de bocas, infinidad de ojos, infinidad de visiones maravillosas. La forma estaba adornada con muchos ornamentos celestiales y llevaba en alto muchas armas divinas. Él llevaba guirnaldas y prendas celestiales y por todo el cuerpo tenía untadas esencias divinas. Todo era maravilloso, brillante, ilimitado, supremamente expansivo. Si cientos de miles de soles aparecieran en el cielo al mismo tiempo, su brillo podría semejarse al de la refulgencia de la persona suprema en esa forma universal. En esos momentos, Arjuna pudo ver en la forma universal del señor las expansiones ilimitadas del universo, situadas en un solo lugar, aunque divididas en muchísimos miles. Luego, confundido y asombrado, y con el bello erizado, Arjuna bajó la cabeza para ofrecer reverencias, y con las manos juntas comenzó a orarle al señor supremo. Arjuna dijo, No veo en ti ningún final, ningún medio, ni ningún principio. Tu forma es difícil de ver debido a su deslumbrante refulgencia, la cual se difunde por todas partes tal como un fuego ardiente, o como el inconmensurable fulgor del sol. Y sin embargo, veo esa deslumbrante forma en todas partes, adornada con diversas coronas, mazos y discos. Tú eres el objetivo supremo primario, el supremo lugar de soporte de todo este universo. Tú eres inagotable y lo más antiguo que existe. Tú eres el sustentador de la religión eterna, la personalidad de Dios. Esa es mi opinión. Tú no tienes origen, intermedio ni fin. Tu gloria es ilimitada. Tú tienes innumerables brazos, y el sol y la luna son tus ojos. Te veo como un fuego ardiente, que te sale de la boca, quemando todo este universo con tu propio resplandor. Aunque tú eres uno, te difundes por todas partes del cielo y de los planetas, y por todo el espacio que hay entre ellos. Oh tú el grandioso, al ver esta forma maravillosa y terrible, todos los sistemas planetarios se perturban. Todas las huestes de semidioses se están entregando a ti, y entrando dentro de ti. Algunos de ellos llenos de miedo, están ofreciendo oraciones con las manos juntas. Todas las huestes de semidioses se están entregando a ti, y entrando dentro de ti. Algunos de ellos, llenos de miedo, están ofreciendo oraciones con las manos juntas. Las huestes de grandes sabios y seres perfectos, exclamando, que todo sea paz, están orando mediante el canto de los signos védicos. Todas las diversas manifestaciones del señor Shiva, así como también los adityas, los vashus, los saddias, los vishadevas, los dos ashuinis, los maruks, los antepasados, los gandharvas, los yaksas, los ashuras y los semidioses perfectos, te están mirando con asombro. Oh tú el de los poderosos brazos, todos los planetas junto con sus semidioses están perturbados, mientras ven tu gran forma, con sus muchas caras, ojos, brazos, muslos, piernas, barrigas, y tus muchos y terribles dientes. Así como ellos están perturbados, así lo estoy yo. Oh Vishnu Omnipresente, al verte con tus múltiples colores radiantes que tocan el cielo, tus bocas abiertas y tus grandes y deslumbrantes ojos, la mente se me perturba por el temor. Soy incapaz de mantener mi estabilidad y equilibrio mental, oh señor de todos los señores, oh refugio de los mundos, por favor, sé misericordioso conmigo. Al ver tus ardientes rostros semejantes a la muerte y tus espantosos dientes, no puedo mantener mi equilibrio, estoy confundido en todas las direcciones. Todos los hijos de Dhritarashtra, junto con sus reyes aliados, así como también Bhishma, Drona, Karna, y también nuestros principales soldados, se precipitan hacia tus temibles bocas, y algunos de ellos los veo atrapados entre tus dientes con la cabeza aplastada. Así como las muchas olas de los ríos fluyen hasta el océano, asimismo, todos estos grandes guerreros entran en tus bocas envueltos en llamas. Veo a toda la gente precipitándose a toda velocidad hacia tus bocas, como polillas que se lanzan a un fuego ardiente para ser destruidas. Oh Vishnu, te veo devorar a toda la gente por todas partes con tus flameantes bocas, cubriendo todo el universo con tu refulgencia. Tú te manifiestas con terribles y abrazadores rayos. Oh Señor de los señores, oh Tú, el de esta forma tan feroz, por favor dime quién eres, te ofrezco mis reverencias, por favor, sé misericordioso conmigo. Tú eres el Señor original, yo quiero saber acerca de Ti, pues no sé cuál es tu misión. La suprema personalidad de Dios dijo, yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, y he venido aquí a destruir a toda la gente, con excepción de ustedes, los pándavas. Todos los soldados que se encuentran aquí en ambos lados serán matados. Por lo tanto, levántate, prepárate a pelear y gánate la gloria. Conquista a tus enemigos y disfruta de un reino floreciente. Ellos ya han sido destinados a morir por disposición mía, y tú, oh Sabiasachi, no puedes sino ser un instrumento en la contienda. Drona, Bhishma, Chayadrata, Karna y los demás grandes guerreros ya han sido destruidos por mí. De modo que mátalos y no te perturbes, simplemente lucha, que habrás de derrotar a tus enemigos en la batalla. Sanjaya le dijo a Dhritarashtra, oh Rey, después de oír esas palabras de labios de la suprema personalidad de Dios, el tembloroso Arjuna le ofreció reverencias una y otra vez con las manos juntas, y temerosamente y con una voz quebrada le habló al señor Krishna de la siguiente manera. Arjuna dijo, oh amo de los sentidos, el mundo se regocija al oír tu nombre, y con ello todos se apegan a ti. Aunque los seres perfectos te ofrecen su respetuoso homenaje, los demonios tienen miedo y huyen en todas las direcciones. Todo eso es como debe ser. Oh tú el grande, más grande incluso que Brahma, tú eres el creador original, ¿por qué entonces no habrían ellos de ofrecerte sus respetuosas reverencias? Oh tú, el ilimitado Dios de los dioses, refugio del universo, tú eres la fuente invencible, la causa de todas las causas, trascendental a esta manifestación material. Tú eres la personalidad de Dios original, el más antiguo de todos, el supremo santuario de este mundo cósmico manifestado. Tú eres el conocedor de todo, y tú eres todo lo conocible. Tú eres el refugio supremo, por encima de las modalidades materiales. Oh forma ilimitada, tú estás omnipresente en toda esta manifestación cósmica. Tú eres el aire, y tú eres el controlador supremo. Tú eres el fuego, tú eres el agua, y tú eres la luna. Tú eres Brahma, la primera criatura viviente, y tú eres el bisabuelo. Por lo tanto, te ofrezco mis respetuosas reverencias mil veces, y otra vez, y aún otra vez más. Mis reverencias a ti por delante, por detrás y por todas partes. Oh poder infinito, tú eres el amo de una fuerza ilimitada. Tú eres omnipresente, y en consecuencia lo eres todo. Considerándote mi amigo, y sin conocer tus glorias, te he llamado irreflexivamente, oh Krishna, oh Jadava, oh amigo mío. Por favor perdona todo lo que haya hecho por locura o por amor. Te he faltado el respeto muchas veces, bromeado mientras descansábamos, acostándome en la misma cama, sentándome contigo o comiendo contigo, a veces a solas y a veces frente a muchos amigos. Oh tú el infalible, por favor, perdóname por todas esas ofensas. Tú eres el padre de toda esta manifestación cósmica, de lo móvil y lo inmóvil. Tú eres su venerable jefe, el maestro espiritual supremo. Nadie es más grande que tú, ni nadie puede ser uno contigo. Oh señor de un poder inconmensurable, ¿cómo entonces puede haber alguien superior a ti dentro de los tres mundos? Tú eres el Señor supremo, quien ha de ser adorado por todo ser viviente. Debido a ello, caigo a ofrecerte mis respetuosas reverencias y a pedir tu misericordia. Así como un padre tolera la imprudencia de un hijo, un amigo tolera la impertinencia de otro, o así como el esposo tolera la familiaridad de su esposa, por favor, tolera los agravios que pueda haber cometido contra ti. Después de ver esta forma universal que nunca antes había visto, me siento contento, pero al mismo tiempo, tengo la mente perturbada por el temor. En consecuencia, por favor, confiéreme tu gracia y revélame de nuevo tu forma como la personalidad de Dios, oh señor de los señores, oh morada del universo. Oh forma universal, oh señor de los mil brazos, deseo verte en tu forma de cuatro brazos, con un yelmo en la cabeza y la masa, la rueda, la caracola y la flor de loto en las manos. Ansío verte en esa forma. La suprema personalidad de Dios dijo, Mi querido Arjuna, he tenido el agrado de mostrarte dentro del mundo material y por medio de mi potencia interna, esta forma universal suprema. Nunca antes alguien había visto esta forma original, ilimitada y llena de una refulgencia deslumbrante. Oh tú el mejor de los guerreros curos, nadie había visto esta forma universal mía antes que tú, ya que ni con el estudio de los Vedas, ni con la ejecución de sacrificios, ni mediante caridades, ni mediante actividades piadosas, ni por medio de severas penitencias, se me puede ver en esta forma en el mundo material. Tú te has perturbado y confundido al ver este horrible aspecto mío, que ahora se acabe. Devoto mío, queda libre de nuevo de toda perturbación. Con la mente tranquila puedes ver ahora la forma que deseas. Sanjaya le dijo a Dhritarashtra. La suprema personalidad de Dios Krishna, después de hablarle así a Arjuna, mostró su verdadera forma de cuatro brazos y finalmente mostró su forma de dos brazos animando con ello al temeroso Arjuna. Cuando Arjuna vio de ese modo a Krishna en su forma original, dijo, Oya Nardana, por ver esta forma semejante a la humana, sumamente hermosa, tengo ahora la mente serena y me he reintegrado a mi naturaleza original. La suprema personalidad de Dios dijo, Mi querido Arjuna, esta forma mía que estás viendo ahora es muy difícil de ver. Hasta los semidioses están buscando siempre la oportunidad de ver esta forma, la cual es muy querida. La forma que estás viendo con tus ojos trascendentales no se puede entender simplemente mediante el estudio de los Vedas, ni por el hecho de someterse a severas penitencias, dar caridad o adorar. Esas no son los medios por los que alguien me puede ver tal como soy. Mi querido Arjuna, a mí se me puede entender tal como soy, tal como estoy ante ti, únicamente por medio del servicio devocional íntegro. Y de ese modo se me puede ver directamente. Solo así podrás penetrar los misterios de mi comprensión, oh conquistador de los enemigos. Mi querido Arjuna, aquel que se dedica a mi servicio devocional puro, libre de la contaminación de las actividades auditivas y de la especulación mental, y que trabaja para mí, que me convierte en la meta suprema de su vida y que es amigo de todo ser viviente, sin duda que viene a mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video